Quiero decir que Cabildo Abierto apoya de la primera a la última de estas normas contenidas en este proyecto de urgente consideración, no porque refleje íntegramente sus puntos de vista. Vivimos en una democracia y como tal todos tenemos que ceder a algo para hacer a la felicidad pública. Debemos decir que esta ley que ha sido debatida, propuesta por el Poder Ejecutivo como de urgente consideración y yo en su momento dije que para mí era urgente por su forma pero también por su contenido, mereció críticas, críticas que vamos a reconocerlo, algunas surgieron del propio ámbito de la coalición y otras de la oposición. En materia de seguridad es insostenible esta cadena de violencia que vive el país y que se reflejó el año pasado en cerca de 28.000 rapiñas y 400 homicidios y que parecería que esa cadencia de violencia, diría yo, sigue proyectándose hasta nuestros días. Y esta ley lo que pretende es darle a la policía armas jurídicas para enfrentar la delincuencia y sobre todo hacerle sentir a la fuerza policial que hay un respaldo del sistema político a su actuación. Por cierto que no vamos a consentir ningún desborde. Si los hubiera esperamos que sean duramente castigados en el marco de la Constitución y la ley. Lo hemos reclamado durante muchos años, está en nuestro programa de gobierno en la página 172 pero lo ha estado en la plataforma propositiva de todos los partidos políticos que integramos la coalición. Vamos por centros educativos más autónomos que puedan tener direcciones y equipos de dirección que puedan tomar decisiones, por ejemplo, en los modelos pedagógicos a aplicar en esos centros de estudio. Para nosotros esto es muy importante porque va a mejorar la calidad de la educación en esos lugares y sobre todo atendiendo a los contextos donde los centros educativos están instalados. Es un cambio para nosotros cualitativo así como también la modificación de la integración de las comisiones departamentales de educación que es para nosotros también muy importante. Central para el Partido de Colorado es el fortalecimiento de la profesión docente y de la formación docente de grado y de posgrado y fundamentalmente de la formación continua de los docentes. Así lo establecemos en la página 169 de nuestro programa de gobierno. Esta ley de urgente consideración mandata al Estado a hacer todos los esfuerzos para que formación docente tenga carácter universitario. Otorga reconocimiento legal al Consejo de Formación en Educación. Crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación con Sistema Nacional de Becas. Crea institucionalidad para procedimiento de reconocimiento del nivel universitario de formación en educación, que es un avance, no es todo lo que aspiramos, pero es un avance con respecto a lo que se venía dando. Crea el Plan de Política Educativa Nacional y Compromiso de Política Educativa Nacional sobre criterios utilizados para seleccionar a los jerarcas responsables de su ejecución. Es para nosotros muy importante remarcar que los docentes deben ser considerados y deben ir hacia la profesionalización en materia universitaria. Esa es una bandera histórica de nuestro partido que recoge esta ley de urgencia y en la cual se está comprometiendo el gobierno a avanzar. Gracias. Gracias.